Que voy al baño, ahorita vengo, pues ah ok, voy al baño, nos quedamos con su amiga, pero realmente no hablamos mucho, solamente nos preguntaba que de donde la conocíamos, cosas así, yo le mencionaba que pues no la conozco, la acabo de conocer el día de hoy, y a Sara ahí también le empiezo a platicar de que de donde la conocía. Pues ahí estuvieron ustedes platicando. Sí, solo fue breve, porque nosotros decidimos de que no, ya nos vamos, y nos salimos para afuera para esperar a Devani. Y es que en realidad esa fiesta ya se había acabado. También ya se había acabado. Sí, ya habían acabado la música y pues ya cada quien se estaba yendo. Entonces esperamos a que Devani saliera del baño, ya cuando sale, nos percatamos que los chavos con los que veníamos, ellos no entraron a esa fiesta, se quedaron afuera, que los estaban acosando de que se robaron un celular, algo así. Nosotros dijimos, no puede ser, porque ellos vienen con nosotros, acabamos un incidente de ahí afuera. Sí, entonces Devani ya sale del baño y nos vamos, caminamos, ella se va por la orillita de... Era la acera de la banqueta que estaba del lado de la quinta. Y llegamos y ella dice, aquí hay otra fiesta, entonces ella se mete primero. ¿Qué es la última fiesta? Es la última fiesta, ajá. ¿Aquí a qué horas estamos hablando? Ya eran como casi una y media, yo creo. O sea, ¿estuvieron un buen rato en esta última fiesta? En la última, sí, estuvimos. Fue en donde nos quedamos ahí. ¿Dónde? Ahí nos quedamos. ¿Qué pasó en la fiesta? Se ha hablado mucho de quiénes estaban en la fiesta. ¿Qué vieron ustedes ahí? Pues realmente, o sea, estaban los... Nosotros estuvimos con las personas con las que llegamos. ¿Qué eran los chavos que conocieron? Los chavos y habíamos conocido en una mesa, porque Devani llegó, los saludó. Eran tres chavos. Les dijimos que si nos podíamos quedar ahí, porque pues íbamos decolados. Entonces, realmente estuvimos todo el tiempo ahí y Devani sí se iba a diferentes bolitas. Se nos perdía de repente y ella se distanciaba todo el tiempo. ¿Estaban ustedes tomando ahí las tres? Sí. Ajá, estábamos. Sí, desde la primera fiesta habíamos comprado para tomar. Ajá. ¿Qué compraron? Una botella de Sky Blue, de vodka. ¿O sea, traían una botella? O sea, ¿traían la botella ustedes? O sea, ¿no tomaron bebidas de la fiesta? ¿O que alguien les haya dado alguna bebida? No, solo yo me tomé, pero pues dos cervezas y estaban cerradas, yo lo sabía. Ajá. ¿Y Devani también estaba, o sea, estaba también de esta misma botella que ustedes habían comprado? Ella todo el tiempo estuvo con la botella. Realmente se la quitábamos y otra vez la volvió a agarrar. ¿Están ahí hasta las, qué, qué, hasta qué horas están ahí? Estuvimos hasta las 3.50 y algo, 3.40 y cincuenta y algo más o menos, que es donde ella decide salirse, o sea, se va corriendo sola hacia afuera, porque no, primero se puso, se la querían llevar unas personas que no realmente no, pues no conocíamos porque la vieron ya tomada y así. Y me detengo porque Ivonne me habla y me dice, Sari, ¿se quieren llevar a Devani? Yo asustada volteo y digo, ¿quién se la quiere llevar? Entonces digo, ¿cómo se la van a llevar? O sea, si no los conocemos, no sabemos quiénes son. Entonces, pues la queríamos llevar a su casa, dicen. No, no, o sea, ella viene con nosotros, se va a ir con nosotros. Entonces ellos dijeron, bueno, pues ustedes saben. Realmente esas personas que se la querían llevar no las volvimos a ver en toda la noche. O sea, ya no los vieron ustedes. Se fueron, se fueron. Cuando bajan a Devani, porque la traían cargada, ella corre hacia el baño de hombres. Entonces, se mete ahí, no quiere salir, se pone necia diciendo que nos la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos pagaba dinero si la dejábamos. Y después de eso, ella sola sale corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le digo de que no, sea tranquila. Ella empieza a manotear y a decir que la deje en paz. Me hago para atrás y ella vuelve a correr, rodea la alberca. Otro chavo de las bolitas con los que íbamos al principio la intenta calmar. Le dice, oye, tranquila, mira, te queremos ayudar, vámonos ya de aquí. Ella dice que no, empieza a discutir diciendo que la deje, que la deje, que la deje. Entonces yo me acerco, porque yo los estaba viendo del lado, de este lado. Entonces me acerco con ella para intentar calmarla. No quiere y se sale corriendo hacia afuera de la quinta. Se va corriendo hacia afuera de la quinta. Pues ahí vamos todos atrás de ella. Cuando estuvimos afuera, en la quinta, ella, el mismo chavo que la intentó calmar, lo mordió al chavo. Lo golpeó. O sea, aquí hay una discusión, hay un altercado. Ella sale corriendo y ahí en donde sale corriendo van todos los chavos detrás de ella. Se incluyen, o sea, ahí yo salgo corriendo también. ¿Es que es en la calle? Sí, salió corriendo de la quinta. Ok. La agarra y le empieza a decir que ella se calmara. Le empieza a decir, tus amigas ya te van a llevar a tu casa. Ya tranquilízate, ya te tienes que ir, ya estás mal. O sea, en eso ella lo pesca el hombro y lo muerde. ¿A esta persona? Ajá, a esta persona. ¿Hay decir ustedes que ya era momento de irse? O sea, de que la situación ya... Sí, o sea, ya estaba... Nos teníamos que ir ya, o sea, realmente una porque nosotras trabajábamos al día siguiente temprano en la mañana. Otra por la situación porque ella estaba muy mal ya. O sea, no sabíamos qué hacer. Realmente estábamos desesperadas porque nunca se había puesto así. Y yo nunca la había visto así, de esa manera. ¿Tú habías salido con Devani antes? Yo había salido con él y nunca había tenido... No había pasado esto. Nunca había tenido ningún problema.